Y por otro lado, un reordenamiento en la política social que maneja su sector, anunció la ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, enfatizó además que luchará contra la feminización de la pobreza en el Perú. Aida García Naranjo inició su gestión como ministra de la Mujer y Desarrollo Social, convencida que a pesar del crecimiento económico hay inequidades que obligan a un reordenamiento en la política social. No soy de las personas que miran la erradicación de la pobreza como un problema monetario y por lo tanto para mí reducir la pobreza no implica solamente que cada pobre tenga un dólar más en su liquidez cada día, sino que implica para mí acabar con un conjunto de inequidades que tienen que ver con una política mucho más integral. Ante los trabajadores del sector, García Naranjo enfatizó que luchará en particular contra la feminización de la pobreza y para cerrar la enorme brecha que existe en la representación política que tienen las mujeres en comparación con los varones que ocupan el 93% de los cargos públicos. Queremos impulsar desde el MINDES la cuota de género para los cargos públicos, para los cargos de representación, para que las mujeres no solamente se ubiquen en la base de la pirámide estatal, sino en la toma de mandos. Informó que su gestión planteará modificaciones al Código Penal para que se tipifique el delito de feminicidio y no sea considerado una celopatía. Durante su presentación ante los trabajadores, renovó su compromiso de luchar por los derechos humanos que también son los derechos laborales. Por su parte, los dirigentes sindicales abogaron por los derechos de los trabajadores con contrato administrativo CAS, que mantienen la misma situación de inestabilidad desde hace 13 años y con derechos limitados. Y por su parte, la ministra de Cultura, Susana Vaca, se ha comprometido a luchar contra la desigualdad cultural en el país y aseguró que entre sus prioridades estará la protección de Machu Picchu. Pero yo cuando les hablo, pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. Con el canto de esta copla al final de su discurso, la nueva ministra de Cultura expresó todo lo que acompañó su vida artística. Reveló haber sentido desde muy niña la exclusión y la marginación. Durante la ceremonia de recibimiento del cargo, Susana Vaca se comprometió a ser un ministerio de Cultura para todos, donde no exista la desigualdad. Estoy con esta misión de lograr que este ministerio se consolide y sea la casa de todos los peruanos. Que sientan nuestros hermanos indígenas, vengan a esta casa y digan, este es mi ministerio. Y entren por la puerta, grande como debe ser. Informó que uno de los objetivos de su gestión será institucionalizar el Ministerio de Cultura. Señaló además que entre sus principales prioridades está proteger nuestra joya histórica, Machu Picchu. Hay un asunto fundamental como es nuestra joya apreciada, Machu Picchu. Y creo que ese es el sentido de la población de Cusco y hay que estar, voy a estar en permanente contacto con ellos. Esbozando una sonrisa y con la sencillez que la caracteriza, Susana Vaca dijo que no le incomoda ser la primera mujer agroperuana en recibir un cargo público de gran envergadura. Sostuvo que es un honor y que se siente orgullosa de sus raíces. La nueva ministra de Cultura afirmó que asumir esta responsabilidad no significa que dejará el canto, pues para ella es vital. Aseguró que realizará ambas funciones con todo su ser, pues es consciente que no se puede paralizar las funciones del ministerio en ningún momento. Y que es hora de entregar a la patria todo lo aprendido. Y por su parte, el ministerio de salud hará continuidad al aseguramiento universal de la población. Esto lo señaló el titular del sector, Alberto Tejada, al asumir su cargo. Los directores y autoridades de los principales hospitales del Perú y el saliente ministro Oscar Ugarte le dieron la bienvenida al flamante ministro de salud Alberto Tejada, quien asumió con humildad y entusiasmo el cargo. Ugarte al despedirse pidió continuidad en el sistema del aseguramiento universal de salud de los peruanos. Usted, que es un descentralista a carta cabal, estamos absolutamente seguros que profundizará esta experiencia y la continuará. El ministro Tejada aseguró que dará continuidad al aseguramiento universal de salud, porque aún se tiene una brecha por cubrir. Se veró que en su gestión apostará por reorientar a su presupuesto para otorgar una partida exclusiva a la prevención como un programa propio. Tenemos ya un mensaje para dentro de 30 días que tenemos que presentar el plan de acción, así que hay modificaciones presupuestarias que todavía tenemos tiempo para hacerlas en estos días. Así que habrán noticias en los próximos días. Adelantó que también se tiene en estudio la construcción de 50 unidades de atención hospitalaria en todo el país. Dijo que el Ministerio de Salud será ahora el de la actitud, con una nueva visión de gobierno. Saldremos todos los días y cambiaremos nuestros atuendos y nos pondremos de sport y nos pondremos a hacer deportivos y trabajaremos todos aquellos tips que se hablan y que somos eruditos y que hablamos de los genios que somos. Pero ahora quiero que allá, que aterricemos en las políticas públicas. Enfatizó que implementará una política de puertas abiertas en su sector. La primera medida será la accesibilidad para el público a la sede del ministerio, ubicado en el distrito de Jesús María. Se tendrá una plataforma más amigable para lograr que la población sienta un sistema de gobierno ágil y transparente. Y por su parte, los nuevos titulares del Interior, de Vivienda, Justicia, Educación y del Ambiente, asumieron sus funciones en breves ceremonias realizadas en sus respectivos portafolios. Ellos expresaron su firme convicción de trabajar por el Perú. El ministro del Interior equipará a la Policía Nacional con todo lo necesario para dar seguridad y protección a la población, a fin de mantener el orden público y luchar dura y frontalmente contra el narcotráfico y el terrorismo, afirmó su nuevo titular, Oscar Valdés Dancur. Valdez señaló que dentro de sus políticas a aplicar en el Ministerio del Interior serán la transparencia, la honradez, los valores y las puertas abiertas para quienes deseen hablar con él. Fue durante la ceremonia de bienvenida que le hicieron trabajadores del ministerio en la sede central de San Isidro, donde dijo que asume esta labor con responsabilidad y como un reto, pues se trata de un sector complejo y difícil. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, al asumir el cargo, aseguró que la vivienda y el agua serán los sectores en los que su gestión trabajará arduamente. Consideró que son elementos fundamentales para darles mejor calidad de vida a las personas. Manifestó también su compromiso a servir mejor a la población peruana y precisó que su regreso al Estado es para trabajar más y espera que todos lo puedan ayudar. El ministro saliente, Juan Sarniento, fue el encargado de la presentación del nuevo responsable del sector ante los principales funcionarios del ministerio. El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren Praeli, confirmó que propondrá que el sector a su cargo pase a denominarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso demandará algún tiempo de reformas legales que ojalá se aprueben en el Congreso y obligará también una redefinición interna, precisó. El flamante titular de Justicia adelantó a los trabajadores que espera que en los próximos días se designe como viceministro de Justicia a Juan Jiménez Mayor e informó que el secretario general de esa institución será Manuel Torres, quien ocupó este cargo en el Ministerio de la Producción. Fue tras asumir formalmente las funciones de esta cartera de manos de la ex titular Rosario Fernández. La nueva ministra de Educación, Patricia Salas, dijo al asumir sus funciones que está totalmente convencida de que sí se puede mejorar la educación en el Perú y se comprometió a poner todo su empeño y su esfuerzo intelectual y emocional al frente del sector educación. Salas manifestó que es necesario recuperar y valorar todo lo que se ha avanzado en el mejoramiento del sector y completar y articular esos logros para dar nuevos pasos en ese proceso. También afirmó que la puesta en evidencia de la equidad como propósito y como parte del trabajo en educación es una postura ética y política. La nueva ministra recibió de manos del ex viceministro de Gestión Pedagógica, Hidel Bexler, un informe de la gestión realizada en los últimos cinco años. El ministro del ambiente, Ricardo Yiseque, consideró urgente en su gestión contribuir a desactivar los conflictos sociales relacionados con temas del medio ambiente y subrayó que una herramienta importante para ese objetivo es que se apruebe la ley de la consulta previa. El titular del ambiente dijo que hay más de 100 conflictos socioambientales y por lo pronto debe insistirse en la ley de la consulta previa. Este es un tema que se ha tocado varias veces y que tendremos que coordinar muy finamente, indicó. El nuevo ministro que asumió sus funciones en este portafolio refirió que una segunda línea de interés de su gestión será la revisión de la ley forestal y fauna, pues muchas organizaciones de la sociedad civil consideran que no fue adecuadamente consultada.